Están muy sencillos, espérate, espérate, tranquilos, 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 hay espacio para todos, hay espacio para todos. Los reporteros y los celulares más abajo. ¿Tienes mi micrófono? ¿No? ¿Dónde quedó? Te vinieron a felicitar por tu cumpleaños. ¡Feliz Navidad! ¡Doña Silvia! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Doña Silvia! ¿Cómo se siente? Me siento como en la luna. ¡Ay, qué linda! Señora, qué padre verla rodeada de su familia celebrando un cumpleaños más. ¡Oye, sí, caray! ¡Cuánta prensa, po! ¡Cuántos amigos! ¡Están felices! ¡La vemos bien guapa! ¡Ay, chile guapa! ¿Y qué va a comer Doña Silvia? ¡Que se le antoja para hoy! ¡Carritas! ¡Claro! ¡Los palitos! Doña Silvia, ya está. ¿Qué va a pedir de deseo? ¡Deseo! ¡Apaga la velita, Doña Silvia! ¿Qué me voy a pedir? ¡Deseo! ¡Algún deseo! ¡Uy, pues no sé! ¡Quiero que todo me salga bien! ¡Quiero que todo me salga bien! ¡Eso! Oiga, Doña Silvia Doña Silvia, ya está a punto de que se estrena la película Unas escenas que aquí mismo hizo en su casa, ¿recuerda? Este, que las hizo el año pasado Un cortometraje Un cortometraje Sí, ya está a punto de estrenarse Todavía falta Todavía falta, ¿verdad? Todavía faltan unas escenas Señora, ¿cuál es el mensaje para sus fans ahorita que la quieren mucho para todo su público? ¿Qué puedo decirles? Que se porten bien, portense serios No hagan broncas No, no, no Todo, 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 todo Doña Silvia, ya está acompañada de sus amores, de sus hijos ¿Cómo están? Mira Alejandra Silvia Luis Enrique Ni cómo ni dónde Silvia, ¿qué significa para ustedes este gran festejo con su mamá, toda su familia? Muy padre, muy bonito, festejarla todos los años, su vida Su vida plena, hermosa ¿Qué le trajiste de regalo a tu mami, Silvia Pasquelita? Le regalé unas cobijitas de esas para ponerse en las viernes, ya no se la quería quitar Dijo, esta es mía, Dios Dios los destruya Ya sé Luis Enrique, ¿qué le trajiste Luis Enrique? Gracias, gracias, aquí festejando a mi mami, disfrutando con ella y con mis hermanos Y en una fecha tan especial verlos unidos como hermanos, ¿no? A los tres, verlos Pues es que somos pocos, ¿no? Exacto Estar unidos y al final mi mamá es un gran pilar de tanto ejemplo y de tantas cosas que nos enseña Porque ha pues emprendido muchas cosas en México y ama el escenario y lo sigue amando, ¿verdad mamá? Claro ¿Cuál sería la principal lección que te haya dejado tu mami? Que eso debe continuar Claro Luis Enrique, ¿qué le regalaste a tu mamá? ¿No nos contaste? Unos guantes Ay, es que luego cuando baja a comer y a jugar dominó se le enfrían las manitas y entonces le dice Ay, no fría corazón Juega dominó doña Silvia No juega, gana Y nos gana Y si no gana, se enoja ¿Le gusta el dominó a usted entonces? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque sus hijos dicen que usted le gana a ellos jugando dominó Que yo le gano a ellos Dice que somos unos trabamposos Sí ¿Le hacen trampa doña Silvia? Claro ¿Verdad que te hacemos trampa en el dominó ma? Yo un poco Oye Ale, te vas a aventar un palomazo hoy porque viene la... La sonora vinagre La sonora vinagre Claro ¿Por qué no? ¿Qué canciones le gustan y qué le cantarías? Le canto eternamente bella porque está bellísima Ay, cántasela con nosotros Eternamente bella, bella Con el rechizo de gitana ¿Es su canción favorita? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Es su canción favorita, doña Silvia? ¿Es su canción favorita, doña Silvia? ¿O tiene varias? Tiene varias Tiene varias Uno, dos, cuatro, seis, ocho... Doña Silvia Bueno, ya, ¿no? ¡Gracias, doña Silvia! ¡La queremos mucho! ¡Como hijos que le desean a su madre! ¡Ay, gracias! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Gracias! 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 ¡Muchas felicidades!